Se ha viralizado rápidamente a la descumunal ensalada de Zascas que la presidenta Isabel Díaz Ayuso le propinó a la podemita comunista de Más Madrid, Mónica García, por su hipocresía pura y dura, típica hipocresía izquierdista que, como la propia Ayuso ha dicho, constituye la cumbre de la conocida como izquierda caviar. Sí, esos que van proclamando que son pobres y que solo piensan en los pobres para que estos les voten engañados, pero en realidad viven en pisazos, tienen unos sueldos de infarto y no conocen para nada lo que es realmente trabajar y las penurias de la gente normal y corriente. Y este es el problema precisamente con Mónica García. Pero por si fuera poco ese repaso donde le dicen su cara todo esto, y que pueden ver en la descripción de este vídeo, ahora se ha destapado todo, y está corriendo como la pólvora, sobre todo porque choca, porque no nos lo esperábamos ni ella sobre todo. Así es la vida de esta podemita o pseudopodemita, cuyo marido, para empezar es un misterio. O lo era hasta ahora. Porque quien es el padre de los tres hijos de quien es Grimeser madre una y otra vez como si fuera una ventaja en política. Su nombre no es otro que el alto ejecutivo, eso es, Enrique Montañés García, según ha podido confirmar el diario El Español. Montañés, de 50 años, García tiene 47, es alguien a quien no le gusta aparecer y se ha apartado todo lo posible de la faceta pública y política de su mujer. De él no existe rastro alguno ni en Facebook, ni en Twitter ni mucho menos en Instagram. A pesar de ser el vicepresidente señor para el sur de Europa de la multinacional logística CHEP, como lo oyen, Mónica García está casado con el responsable de todo el sur de Europa de una multinacional. ¿Hay algo más capitalista que eso? ¿No van siempre contra el libre comercio, el libre mercado, las empresas y el capitalismo? Pues parece que si se trata de ella misma, ya no está tan en contra. Sobre todo porque la impresa de Montañés, CHEP, tuvo ventas por 261 millones de euros en el último ejercicio publicado, el de 2019, y es el segundo hombre de la compañía. ¿Y cuánto cobra él? La respuesta es que los sueldos de los directivos de CHEP en Europa del rango de su marido son cercanos a los 200.000 euros brutos anuales, según varias páginas sobre empresas consultadas. Y el pisazo de Mónica García es la guinda del pastel. Enrique Montañés y la famosa médica y madre viven en un apartamento de 169 metros cuadrados, junto al Parque del Retiro, en el barrio de Niño Jesús. Se trata de una sexta planta en un edificio de siete. Así que así están las cosas señores. En lo que había dicho Ayuso desde luego que tiene más razón que un santo, visto lo visto. Unos datos demoledores que desde luego le han arruinado la vida pero bien, porque esto es pura munición política. El problema está en que muchos no se enteraran de esta información y les seguirán votando. A pesar de que Ayuso siga con sus ensaladas de zascas, que precipitan la revelación de estos secretos, y que pueden ver abajo en la descripción de este vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!